Estamos aquí en el hogar de Doña Ángela, en el caserío que nos va de la aldea de Chicón. Ella nos va a hacer una pequeña demostración de cómo ella se lava las manos diariamente. Cuando levantamos, yo estoy lavando mi mano con jabón y voy a coser mis tortillas todas. Yo lo hablé en mis manos de jabón, yo estoy lavando todo el día, ya no he hecho mis manos, mucho en general ahorita estoy lavando mis manos en agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!